Grande, preciosa, bella reconciliación la que viene para ustedes. Aparentemente fuiste tú quien se fue de esta relación por los motivos que tú los debes de saber y te los respeto. Y de verdad si sentiste pues que esta relación se rompió, definitivamente la familia se vino abajo. Pero ahora estoy viendo que realmente sí hay esa armonía. Aquí como que cada quien, no sé quién quiere más aquí de los dos, pero aquí se ve que hay mucho amor todavía, que era inútil estar separados, que ya es hora de regresar y así mismo lo está diciendo aquí el emperador con esta carta. Entonces déjame decirte que esto está maravilloso y suerte con esto. Como te leo el tarot gratis. Hola, hola mi querido y adorado Leo. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper, súper de maravilla. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas ahorita en este momento para mi querido y adorado Leo. ¿Ok? Vamos a tomar aquí este puñito y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Entonces empezamos. Alguien que está luchando para no volver, te lo digo de plano. Esta persona está luchando para no volver, esta persona está luchando para no decirte nada, esta persona está luchando quizás para no decirte lo que siente, etcétera, etcétera. Una lucha interna que alguien tiene con su propia, consigo mismo, pues. Así sí que te lo digo. Vamos a ver aquí. Te veo bastante contento o contenta, Leo. Te veo que aquí estás muy satisfecho, satisfecha con alguna situación que está llegando a tu vida. Probablemente puede ser posiblemente una persona nueva, no lo sé, pero te veo que estás bastante, bastante, una energía resplandeciente, una energía de esperar acontecimientos, una energía de esperar esos resultados. Y son resultados de amor porque son copas de amor lo que hay acá. Mientras tú estás contento o contenta esperando algo o te estás conociendo a alguien o ya tienes en la mira a alguien, tienes así como maripositas en la barriga, esta persona haciendo mucho esfuerzo para querer olvidar. Fíjate tú lo que, fíjate tú la diferencia que hay, ¿no? La estás viendo, ¿no? Una persona que poco a poco se va a estar desbloqueando porque en verdad se está dando como cuenta que a pesar de que quiere olvidarte, le está costando. Así que te lo digo. Porque, claro, vamos a ver más adelante cómo está todo, pero la veo que ahora empieza a desbloquearse. Una persona que empieza como a decir, bueno, ni modo, si ya no puedo olvidar, pues yo voy a tener que ver de qué manera, qué hago, qué tengo yo que hacer entonces, si no olvido, qué hago, será que yo hable con Leo de nuevo, qué es lo que yo voy a hacer. Tú tienes una decisión ya tomada, ya tú tienes una gran decisión tomada. ¿Cuál es esta decisión? Me da miedo. Me da miedo pensar que tengas una decisión en la que te quieras ir. Yo te veo súper alegre, contento o te vas a ver contento, alegre o contenta por algo que tiene que ver con amor. Bueno, y repito, no sé si es que es porque tú sabes que esta persona no puede más o alguien te dijo que esta persona ya no podía más, que está luchando y no puede. O puede ser que tengas una nueva relación, que viene a ti una nueva relación. Mira, esta persona, mientras está llorando y con esos recuerdos, yo te veo a ti haciendo otras cosas. Pero mira, ya decía yo, por eso es que estás contento. Has tomado la decisión. Hay una gran decisión que estás tomando y esa decisión es posiblemente darle una oportunidad de nuevo a Leo, a esa persona especial. ¿Sí o no? Eso es lo que estamos viendo. Estás contento. Esa persona quizás ya te ha hablado, ya te ha dicho algo. Ya tú quizás esa persona se desbloqueó y al desbloquearse está como diciendo voy a tener que volver porque yo hice el intento. De olvidar y no he podido hacerlo. No sé qué me pasa a mí con Leo, pero no he podido olvidarle. Eso es todo. Esta persona no ha podido olvidarte. Entonces aquí están los y más que todo por los recuerdos. Pero tú estás accediendo quizás a una vuelta. Quizás a lo mejor eres tú quien le toca. No lo sé. Eso depende. Yo no puedo ser irresponsable y decirte que aunque haya sido esa persona la culpable, vayas tú a buscarle. No, señor. Eso depende de cada quien. Quiero que quede claro. Esta persona sí que viene. Aquí la estoy viendo. Se arma con todas. Se pone su vestuario de guerra y se monta en ese carruaje y viene a buscarte. Sí que viene a buscarte. ¿Por qué? Porque ya se está desbloqueando. Ya está convencida esta persona, súper convencida de que no puede estar luchando contra lo imposible. No puede estar luchando contra su corazón. Olvídate de ese cuento. Así que esa persona viene a buscarte. Tú ya te digo otra vez, sigues con las decisiones. Tienes una gran decisión a tomar y estás diciendo si esa persona viene, pues yo la voy a recibir. La voy a recibir con los brazos abiertos porque yo todavía quiero a mi personita especial. Vamos a estar claros. Sí que la quieres y no vamos a negarlo. Pues tú estás esperando que regrese y esa persona va a regresar. Y la vas a recibir con los brazos abiertos. Así que te lo digo. Mira, esta persona haciendo sus cambios de ciclo. Una persona que tuvo que hacer sus cambios, de verdad, para mejorar, para ser alguien diferente, para poderte merecer. Caramba, qué bueno está esto. Mira, y tú con esa conexión ahí, porque es una persona que es un complemento para ti. Y quizás esto fue una relación bastante consolidada, que por alguna razón, motivos, circunstancias, esta relación se perdió, se terminó por lo que haya sido, pero ustedes se seguían queriendo. Aquí se ve que aquí se seguían queriendo, aquí de los dos lados. No sé quién tiene más amor aquí de los dos. Es una cuestión de, uff, de verdad que no sé si lo ponemos en la balanza, yo no sé quién gana aquí, pero los dos se están soltando muchísimo amor con estas cartas. Vamos a ver si esta persona viene a replantear la relación, mi querido Leo. Esta persona viene a replantear la relación y tú estás regresando de donde te fuiste. O sea, perdón, estás regresando ahora de nuevo energéticamente. Tú te habías ido, quizás, y esa persona por eso quedó con esta situación de mal sabor de boca y queriendo como luchar contra sí misma. Se bloqueó también la persona y terminó por desbloquearse, gracias a Dios. Pero ahora tú estás regresando. Quizás a lo mejor quien se fue aquí en todo esto fuiste tú, por alguna razón. Pero mira, cómo se ve que de verdad ustedes se hacen falta. Se necesitan, se quieren. Aquí estoy viendo a la persona, como decir, voy a entrar a mi imperio. Voy a estar, yo soy el emperador o la emperatriz de esta relación y yo voy a entrar de nuevo a mi imperio. Poniendo sus reglas también, esa persona, poniendo, tratando de poner orden en la situación. Es una persona que no es que sea un dictador o una dictadora, no. Pero sí es una persona que va a poner sus reglas también. Veo aquí que sí es cierto que te tocó mucho dolor. Te tocó bastante ver cómo esta relación se vino abajo. Que te tuviste que ir, se ve que fuiste tú quien se tuvo que ir y dejaste esas 10 copas ahí regadas, probablemente. Por alguna razón, tú tienes tú, tú tienes tus, como digo, tú tienes tus motivos por la cual te fuiste. Así que no hay problema, nadie te lo va a criticar. Aquí se ve que realmente volvemos otra vez a lo mismo, sea quien sea, sea que seas tú que se haya ido o haya sido esa otra persona. Lo cierto es que aquí hay una, lo que se llama una gran y bella reconciliación. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Leo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye. Bye.